Yo nunca, con Raúl, más sana. ¡Vamoooos! Vamos, o sea, escucha, esto ya es por demás, o sea, esto ya es un campo de fútbol de Turquía, esto ya es... Cuánta gente hay aquí hoy, o sea, gracias, gracias por no llenar, sino, creo que esto es ilegal, o sea, que gracias por reventar el yo nunca, un aplauso, ¡gracias, joder! Seguir aplaudiendo, un aplauso para Orgüi, y Alea, en técnica. Mira, joder, macho, qué guay, son técnicos nuevos, porque esto crece, entonces hay que generar técnicos nuevos, y por supuesto, es que es terrible, es que hemos estafado una marca. Es que hemos conseguido ya, llevamos tres años, que quiero, yo lo digo últimamente mucho, pero hace tres, hace dos años y medio, ¿no?, cuando empezó el yo nunca, el último, el final de la primera temporada, tuvimos que meter cuatro mesas, cuatro mesas aquí, porque había doce personas, ¿no?, y cinco eran amigos del invitado, entonces para que pareciera que estaba lleno, te íbamos a meter mesas y les engañamos, ¿no? Y de repente, hoy aquí, hay gente, hay gente fuera, diciendo que sí puede entrar, y digo, pues no, entonces, claro, hola. Entonces, quiero dar las gracias a la Navarra, porque vamos a jugar con Pacharán, porque esta voz no se hace sola, así que, gracias a la Navarra y gracias a vosotros por venir. Eso, eso han gritado hoy en Costa Rica, ¿eh?, todo el rato, ¿eh?, daos un aplauso, empezamos, venga, vamos. Os cuento, os cuento de qué va esto, ¿vale?, gente que es nueva, que no sabe lo que viene, que es, que la gran mayoría de la gente es aquí y tal, veis a jugar al yo nunca, vamos a jugar al yo nunca con vuestras propuestas, ¿vale?, con vuestras propuestas que habéis puesto aquí, y va a venir un invitado o una invitada, ¿vale?, en este caso es una invitada que os va a flipar muchísimo, eh, mola porque hay un rumor de que es una persona, pero es otra que mola más todavía, que es que es genial, es que lo vamos a petar hoy. Entonces, eh, entonces, viene una invitada de la hostia y vamos a jugar con vuestras propuestas. ¿Qué mola vuestra propuesta? Subís y la contáis, ya está, no hay más. Y vamos a jugar con una invitada que normalmente yo le damos nivel pasapalabra. Y otras veces jugamos con alguien y luego sube, pero creo que va a molar tanto el juego que va a dar nuestra invitada que casi la vamos a dar paso hoy, eh, pronto. Así que, eh, está por ahí, eh, ya que estás tú ahí, José, eh, pregunta por Kitty, tú que estás ahí, y di, Kitty, prepara a la invitada, ¿vale?, y ya está. Y la preparamos ahí y veis. Qué guay, tú has venido alguna vez a esto, ni puta idea, ¿verdad? Que levanta la banda que viene la primera vez que viene al yo nunca. Me parece aún más grande esto, o sea. No sabéis a lo que venís, ¿vale? Entonces, eh, pues eso, es vuestra propuesta. Vamos a jugar con propuestas, por ejemplo. ¿La tenemos? Eh, ponte ahí, ponte ahí que te voy a presentar. No miráis aquí, miradme a mí. La invitada de hoy, eh, es que quiero que la gente sepa cuál generosa es. Eh, quiero que lo escuches. Es generosa de la hostia. Está en un momento, creo, a nivel de fama que es la re hostia. O sea, siempre veo que vienen invitados pasapalabra aquí, pero esta ya es nivel masterchef. Es la primera vez que tenemos a alguien con checa azul en el Instagram. Es la primera vez que nos podemos hacer los putos chulos. Entonces, es una persona que le va muy bien, no tiene tiempo, no tiene más que sueño. Pero el otro día estuve con ella en una grabación y me dijo el otro día, eh, tío, eh, estoy libre esta semana. Quiero ir al Yo Nunca. Entonces, ya solo por esto, eh, a mí me flipa. Entonces, iba a venir la semana que viene, pero de repente, la invitada de hoy no ha podido venir y ha dicho, vente ya, que de repente, a lo mejor mañana te dan un programa que es lo más fácil y lo revientas todavía más. Así que es un honor para mí decir que hoy está en Yo Nunca la gran, Eva Soriano. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo estás? Ponte ahí a ese lado. ¡Aplauso a Eva, joder! ¿Cómo estás? Vale. Micro, siéntate. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Joder, qué bien. Un miércoles, eh. Un miércoles. Y me lo quería perder. Pues qué guay, gracias, tío, por invitarme. Has dicho que soy la primera con Checa Azul. Es mentira. No es mentira. Ha estado Rovira. Ha estado Rovira aquí, ha estado Martita de Granada. Es que por otra gente esto es feísimo. Pero es lo que más fama tiene actualmente, creo que es lo más top que hay en Europa. Bueno, pues ya está, lo dejamos así. No digamos nada más. Pero es verdad que ahora mismo creo que eres, o sea, creo que aquí, siempre cuando viene gente son famosos, son suenosos, que te suenan. ¿Sabes lo que sube? Dices, tú te miras y dices, ah, ya sé quién es. También te digo una cosa. El de Puente Viejo. Por el bien de este podcast. ¿Es un podcast? Es esto. ¿De dónde estoy? O sea, quiero decir, por el bien de, el mecanismo de, tú hablas con gente y viene gente, no sigas adornando esto como, la gente que viene aquí, son una mierda. Gracias a Dios que han venido todos, porque la verdad es que el resto de gente son unas babosas, ¿sabes? La verdad es la semana. Claro, porque el resto diría como, este hijo de puta que me ha quitado horas de sueño, que he venido aquí a beber chupitos un miércoles a cara perro, que no has puesto, no hay ni tortilla ni nada. No hay torticos. Que esto no hace, que no hace, o sea, no hay balsa. O sea, esto me va a entrar, me va a bajar la regla. Esto sí es. Va a hacer el pum. Y te pone el color para confundir, encima. O sea, que encima... Dios, es que este color es muy coqueto. O sea, quiero decir, yo he tenido noches que han empezado con este color. Y noches que han acabado con este color también. Yo nunca he acabado con este color de una noche. Venga, vamos a empezar a jugar. ¿A qué hora te levantas mañana? A las seis. Yo nunca he dicho alguna vez, me cago en la puta en la hora que cogí lo de la radio. Bebe. Bebe, hostia, bebe, bebe. Esto, pues, esto es. Esto es. Le vamos a jugar a esto. ¿Qué tal? Son normales. Vale. Mira, ¿quieres leer cosas por aquí? Sí. Estas son las... Yo nunca te la gente. Qué guapo estás en la foto esta de pillón, ¿eh? ¿Habéis visto que sale como guapeando con la botella? Como... No me hagas esto. Ven a mi cueva. Vale. Vale, tiro. Yo nunca, nunca me he despertado sobre el volante de mi coche tras haberme pegado una fiesta fuerte. Ah, pues yo sí. O sea, quiere... O sea... Yo sí. Hombre... ¿Alguien ha hecho esto? ¿Cuánto hay que beber? ¿Hay un mínimo? ¿Alguien ha puesto esto? A mi hermana, claro. Muy bien. Me ha dado un aplauso, que hija de puta. Muy bien. ¿Hay que beber todo el rato? Sí, sí. Yo nunca me he moratado. Venga, yo nunca me he emborrachado y me he despertado en un sitio y he dicho... ¿Dónde coño estoy? A ver, sí, claro. Bebe, y cuéntanos. ¿Dónde? Por ejemplo. Ah, que te... Sí, claro. Esto voy a contar. Si bebe y se cuenta. Bebo y cuento. Bebe y cuenta. No, o sea, yo me levanté un día que... O sea, yo soy de Reus, ¿vale? Yo he veraneado mucho en Salou y salía con mis amigas de la universidad en Salou. Entonces, una noche yo siempre, en mi grupo de amigas, o sea, siempre estaban las que ligaban, las que se ligaban con gente y luego estaba yo, que era la que bebía. ¿Por qué? Bueno, pues me dio por eso. Entonces, yo, mi cosa era los chupitos. Siempre hay un rol, siempre hay un rol en los grupos. La que siempre dice, ¡ah, chupito! Siempre era yo. O sea, siempre veías que estaba por alguna barra. O sea, mi único objetivo vital era camilarme camareros para que me dieran chupitos gracias. O sea, era ese tipo de personas, era pobre como una rata y quería beber, pues eso. Y entonces yo recuerdo una noche que salimos como dos grupos, éramos el grupo de chicas y otro grupo de chicos como para emparejarlos, ¿sabes? Como si fuéramos ovejas. Un Tinder orgánico que se llamaba en aquella época. Claro, entonces como que una amiga estaba liada con uno y ella dijo, vale, pues voy a traer a sus amigos. O sea, y viceversa, lo que se hacía antes. Entonces como que quedamos todo el grupo y de pronto como que hubo match entre gente. Yo no, porque yo estaba a otras movidas que era encontrar la botella. ¿Pacharan la navarra? Por ejemplo, porque no lo conocía, pero si no seguramente le habría dado al pacharan, que tiene un nombre muy bueno. Y entonces, ¿qué pasó? Que esa noche como que todo el mundo ligó con todo el mundo y todos dormíamos en el mismo piso, porque tenemos un piso como los chavales de vacaciones, entonces todas acabaron como con todo el mundo. O sea, cada una con el suyo, quiero decir. O sea, no estábamos tan abiertos como ahora, no hubo una orgía. Entonces, ¿qué pasó? Que no había camas suficientes como para que la gente tuviera su propia cama. Entonces, como yo estaba pedo, yo me dormí en una cama en la que estaban practicando sexo. Oh, qué maravilla. Pero sin yo saberlo. O sea, yo como que... ¿Dormías así? No, o sea, yo... O sea, yo no recuerdo... O sea, yo como que vi gente al lado y pensé que estaban durmiendo y luego de repente que estaban haciendo pues como el chambódromo del amor, ¿sabes? O sea, como que estaban... No sé, tío. Yo me dormí. Y la cuestión es que, claro, yo me dormí y se conoce que por la noche tuve calor y me empecé como a quitar yo la ropa. Entonces, al día siguiente me desperté. Espera, espera, espera. Vamos de espacio, Eva, que me estoy mareando. Espérate, espérate. Es que de repente tú ponte la imagen de un señor diciendo, a lo mejor esto se acaba siendo un trío y yo no he pedido esto en casa. No, no, no. O sea, porque todo esto me lo contaron a posteriori. O sea, yo... Cuando ellos estaban follando yo no me desnudé. O sea, yo dejé mi cuerpo inerte dormir. Pero luego como que se... Claro, era julio en Salou. Entonces yo tuve calor porque iba como... Y empecé como a quitar ropa y entonces me levanté como con el sujetador así mal, con la teta por fuera, tal, no sé qué. Y claro, cuando yo me desperté, me giré y me encontré a una de mis amigas y a un tío. Y yo pensé, bien. Como, qué guay que me he hecho un trío. Pero... Claro, luego me contaron que no. O sea, que había sido lamentable. O sea, como que había potado en el balcón y había vuelto a entrar potada del balcón y por eso me quité la ropa. No soy nadie, no soy nadie. Y entonces, claro, el día siguiente estaban como todos hablando de la noche tan guay que habían pasado y yo no recordaba nada, solo tenía como el pelo acartonado. Porque claro, cuando potas un poco se te acartona el pelo y luego se te acompaña. O sea, eso... O sea, no es el que... Ni porque le eches agua. O sea, tienes que darte una lavada fuerte. Esa culpa te sigue. Claro, entonces eran como ellas pasándose súper bien con sus crashes del verano y yo pues de pronto un ser como el zorro ese disecado meme comiéndome una paella así con el pelo lleno de potado. O sea, era asqueroso. Entonces luego me preguntaba, joder, es que yo entiendo por qué soy la única que no liga. Bueno. Un aplauso, por favor. Me gusta esta. Mucho me va a quien pone, yo nunca me he caído entre coche y andén. Mira, me parece la hostia. ¿Alguien alguna vez ha metido el tobillo ahí? Ah, que si te has caído de verdad. Un aplauso a nuestra amiga. Venga, aquí vamos, ven, ven, vamos. Bravo. ¿En serio? ¿Qué tal? Bueno, pasa, ¿cómo te llaman nombres? ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Patricia. Puedes sacarlo de aquí, Patrick. Cógelo fuerte. Ahí, bien. Así, con ganas. A ver, un momento. Patricia, coge, traenos tu vaso. Dame, bueno, había vasos por aquí. No, no, da igual. Será por vasos aquí, mira. Sí, lo sé. Coge uno. Coge uno, es que, claro. Patrick, cuéntanos. ¿Estás caído entre coche y andén? Dice, tres. Propongo, ¿eh? Voy a ver si me pillo un pelo y me hago un trío hoy. Venga, va. Bueno, no estaría mal. Bueno, yo tenía 16 años. A ver, para, para. Es que de repente. A lo mejor me hago un trío. Va, no estaría mal. Una cosa y una vez no. Para, 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 para. Es que de repente demasiada información en esta mesa. ¿Con quién has venido, amiga? Con mis amigos. ¿Vale? ¿Mis amigos? Sí. ¿Están buenos? Vale, muy bien, ya está. Yo nunca he pensado mis amigos no están buenos. Venga, bebé. Muy bien. Ha dicho un M como de culpa, como me encantaría tener un grupo de guapos. A mí me jodería. Solo tengo esos ñortos. ¿A qué se dedican tus amigos? Pues hay cómicos. Ah, bueno. Hay actores. Hay, es decir, muertos de hambre. Ya. Así no vas a hacer un trío en la vida, Patricia. Pero digo ya. Pueden, pueden levantar la mano para que todo el mundo... Pueden levantar la mano de los cómicos y los actores. Muy bien. Miradlos, son feos y fracasados. De verdad, no sois nadie. Muy bien, ¿eh? Les quiero mucho, ¿eh? De verdad. Sí, sí. Y son muy simpáticos, ¿verdad? También, sí. La verdad es que si los quieres a ellos, no me quiero imaginar cuando no quieres a alguien. Porque, nada, todo bien. Te queremos. Yo nunca me he caído entre coches y andén. Bebe y cuéntanos. A ver, primero bebo. Hombre, claro. Vale. Como veas tú ya, con la amistad que gastas. A ver. A los 16 años. Yo me pasaba lo contrario. Yo quería ligar todo el rato. Sí, sí, yo también, pero... Pero no. O sea, quiere decir que no se entiende el leitmotiv de mi vida. O sea, quiere decir que yo... Sí, sigue, por favor. Pero yo tenía una amiga. Yo siempre he sido muy torpe. Entonces, yo tenía una amiga que fue corriendo. Vi un chico muy guapo en el metro y me dijo, venga, que llegamos, nos metemos ahí. Como las pelis, como el final de Brilla y John. Tiró de mí, tiró de mí, ella entró, pero yo no. Yo me caí en ópera, además, aquí. Tía, es como Titanic mal. ¿Sabes? Sí. Como cuando ella baja con la barca. Y se tira. Pues te imagino un poco así. El Titanic de Ayuso, ¿eh? Correspondencia con nadie. Se me quedó una pierna colgando para abajo porque tengo suerte. Soy perlaxa. Entonces, pues se me quedó una pierna para abajo. ¿Y se cierra la puerta? No, porque un hombre, porque mi amiga no podía conmigo. Teníamos 16 años, éramos... Un hombre tiró de mí y ahí se cerró la puerta. Y me dio la muerte. Y me casé con él. Era un poco mayor, era un poco mayor. Bueno, muy joven. Cuidado, ya está, muy bien. Y no te hiciste nada, o sea, quiero decir... Bueno, al día siguiente me levanté con la pierna negra, la que se había caído para abajo, porque me di un moratón de la leche, de moratón, moratón, no sé cómo se dice ya. Me di con el tren. Tía, pero ¿cómo omites eso? Como me cogió un señor y ya está. Tuve la cangrena, me han putado... Joder, tía. Bueno, de hecho, tú fue curioso... Llevo 5 años en la puerta de un Carrefour con un tiroso. Lo que fue curioso es que a mis padres siempre les ocultaba cuando me caía, me quemaba. Bueno, siempre he sido muy torpo y me ha pasado de todo. Para, para, para. Cuando te caías y te quemabas. Sí, porque una vez me caí... ¿Cómo hablar con Clark Kent? Yo escondía mis poderes. Me caí encima de la plancha. Yo nunca me... No, espera. Gracias, Eva. Espera. ¿Cómo te caes encima de una plancha? O sea, quiero decir, la plancha no se cae encima tuyo. O sea, tú te... Como... No, así, así, total. Me siento arrugada. Mira, mi madre me decía, cuidado que dejo aquí la plancha. Y yo parecía que me tiraba ella, un imán. Era como pasar. ¿Cuántos años tenías, padre? Pues mira, esto fue una semana antes de mi comunión. Vale, entonces ya eras tonta. O sea, ¿qué decir? Porque hay un punto en sí. Quiero decir, si eres bebé... O sea, yo entiendo que hasta los tres, cuatro, cinco sí, no tienes... Pero ya con ocho años, tía. No, yo he tenido un imán hacia los errores. Siempre. Hacia los errores. Siempre. Siempre. Es una canción de Conchita. ¿Verdad? Todo el rato. Sí, lo sigo siendo, lo sigo siendo. Sí. Puede ser que hoy me queme y hoy también. ¿Sabes? ¡Oh, qué maravilla! Todo el rato. Me encanta que te quemes. Es verdad que tú has sido cantante de orquesta. Sí, pero no quiero hablar de eso. ¿Quieres lanzar un yo nunca a una cantante de orquesta? A mí nunca me han tirado un vaso. ¿Cómo que nunca me han tirado un vaso? Yo sé. ¿Te han tirado un vaso una vez en una fiesta de pueblo? A mí no. Ah, espera, espera, espera. ¿Cantante de orquesta? No, ahora, de repente. ¿Queréis tirarle un vaso para que bebas? Yo he entendido, a mí nunca me han tirado un vaso. Sí. Ah, eso es decir. No, me ha pasado. ¿No? A mí tampoco. Vaya mierda de cantante de orquesta. Hombre, a ti tampoco, el que te tiene un vaso... Te pega más así que a ella. ¿Te metas lo digo? ¿La peor fiesta de pueblo que has hecho como cantante de orquesta? ¿La peor fiesta de pueblo que he hecho? No lo sé. O sea, he tenido... O sea, tuve un señor así de avanzada edad que... ¿Tu amigo? Puede ser. O sea, no estaba... No. No lo recuerdo. O no lo quieres recordar. Quiero decir, estaba a punto de contar una historia que me he dado cuenta que me estaba inventando. Vale, está bien. Creo que estás inventando un recuerdo que no existe. Está muy bien. No, no. Siempre he tenido como muy buenos recuerdos de la orquesta. O sea, es que todos pensáis que es malo, pero las orquestas te curten en la vida. Me te acentas en mayor. Sí, sí, sí. Es una exposición al público bastante guay. Lo peor ha sido en comedia. Pero como cantante, bien. Bueno, nunca me he triunfado en comedia, ¿no? ¿Qué es el peor bolo? Peor bolo... Hostia, pero es que he tenido bolos muy malos, tío. Una vez me acuerdo en un concurso monólogos que yo me hice como todos los que había en España, porque era subnormal. Y recuerdo uno, tío, que estaba... Porque hay que hacer concursos. Cuando empiezas, dices, haz concursos. Haz concursos, que es el futuro de la comedia. Y estaba en uno tal, como que hice el monólogo, y nadie se ría absolutamente de nada. Pero absolutamente de nada. Cuando nadie se ríe de nada, y yo así... Cero unidades de risa. Y cuando terminé, una señora dijo, pobrecita. O sea, creo que ha sido lo peor. Mira que me han insultado, me han llamado zorra, me han llamado de todo. Pero pobrecita. O sea, porque fue como una señora como queriendo acunarme, ¿sabes? Es como, pobre, que pudiendo escoger ser otra cosa, ha decidido ser tonta. Y entonces me dio como pena por mí. Es que, bueno, tú haces muchas gracias, es muy guay, pero cuando tú dejas las gracias, das lástima arriba. Muchísima pena. Muchísima pena, sí, yo lo sé. Pero... Yo te he respondido a unos colegas... Yo estuve... Espérate, yo soy un señor que lleva toda la vida haciendo esto. Soy un perro viejo de esto. Pero muy mayor. O sea, sigo sin ser famoso, entonces algo estoy haciendo mal. Pero nunca voy a ser nadie, pero aquí estoy, ¿eh? Entonces, es mi plan. El villano definitivo, ¿sabes? Don Comedy. Nunca seré nadie. Jodeos, ¿no? El otro día fui a Sabiñánigo. Es que el otro día... O sea, hablo del otro día, hablo del viernes pasado. A Sabiñánigo a actuar, que es un pueblo muy pequeño. O sea, que Sabiñánigo viene de Sabañón, porque hace un frío de la hostia allí. Hace un frío de la hostia allí arriba. Y llegas allí, actúo, y para que veas todavía como salgo allí lleno, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sabiñánigo? Y la gente... Ahí está. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace el público? ¡Venga, nos oigo! Ni nos vas a oír. Venga, ¿qué nos vas a contar? Así, ¿eh? Y en primera fila, yo que soy muy de jugar, le digo a uno en primera fila, un niño con gafas de sol. ¿Qué estás con gafas de sol? Me ha tocado un ciego. Y dice el otro del fondo. ¡La has cagao, el ciego! Y ya está. Y una hora después hablando con la gente a ver qué pasaba. Ahí remando como un hijo de puta. Pues nada, venga ahí. ¿En serio? ¡Rema, Raúl! ¡Rema! ¡Rema! Y en primera fila, mirándome, no sabemos, ¿no? Pero estaba ahí en primera fila, una gafa de sol acusadoras. Pero él, ¿a qué no dijo nada él? Nada, él nada. Él nada. Es que los peores siempre son los otros. Los otros. A lo mejor era mudo, y tampoco lo sabemos, ¿eh? Que a lo mejor me tiene una... Y que lo dejaron ahí aparcado toda la tarde. Como, venga, aquí, pásalo bien, por vibración. Traigo aquí a mi padre, yo me voy al bar de enfrente. Sí, ¿sabes? Pues ya estaba ahí. Pues esto es... Cuéntame más cosas. ¿Quién ha salido nunca a Eva? Yo nunca me he liado con la hermana de mi novia mientras estaba con ella. ¿Quién ha hecho esta marcolla? Por favor. ¿Alguien la ha puesto? Como idea. No había de ver yo, claro, lógicamente. ¿Alguien la ha puesto? ¿Quién ha sido? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¡Un aplauso, por favor, nuestro amigo! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Un aplauso a Patricia, por favor! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Coge el micro y cuéntanos cómo te llamas, jefe. Santiago, un aplauso a Santiago, que viene aquí. ¿Qué tal, Santi? ¡Guau, Santiago! Terrible expectativa, ¿eh? ¡Que entre tu cuñada! Ahí está, vamos a flipar ahora. ¡Uf! ¿En serio? Sí, sí, sí. Muy bien, ¿sigues con ella? Eh... ¡Pare, no, no, no lo pienses! ¡Uf! Me ha dado frío pensar que aún sigue. ¡Dios! Cuéntanos eso, cuéntanos eso. Pero con orgullo. Vale, pero primera pregunta, ¿son gemelas? No, 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 no. ¡Hijo de puta! Ah, porque si son gemelas aún, te liaste, no lo sé. No, no, fue un día tonto y ahí, mira... ¿Me vas a contestar con una canción de estopa? Era una tarde, tonta, hay que decirte... Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué edad tenías? Vale, vamos a intentar quitarte culpa. Vale, venga. ¿Qué edad tenías? 24. Ah, mira, mira, estaba... Estaba empezando en la vida, hay que perdonarle. La hermana tenía 18. Bueno, espérate. Ah, bueno. Cuidado, eh, cuidado, eh. Y fue ese día cuando los cumplió, Dios. Un año esperando, eh. Yo la cogí, pesaba más que un pollo y dije... Continúa, por favor. Bueno, ahí se acabaron las dos relaciones. Pues lo que sea, claro. Pero ¿cómo las dos relaciones? O sea, con una fue fortuita, ¿no? Un día. Sí, bueno, pero ya no ha habido más. Eso no es una relación, quiero decir. A ver, Santiago. Bueno, una relación de cuñada. A ver, creo que se terminó el momento en el que le metiste cacho. O sea, quiero decir, que esa yo ya la daba por finiquitada. Yo pensaba que hablabas de que tenías una relación paralela. No, 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 no. ¿Cuánto llevabas con la otra chica? Dos años. Bueno, qué me hable. Me encanta. Eh, Santiago, te cojo el brazo porque te voy a hacer la pregunta. Yo nunca, con un yo nunca. Eh, no, yo nunca no, porque es terrible. Estuviste esperando dos años, la mayoría de edad de la hermana. Oh, qué buena. Para poder meterle trozo. No fue la idea, no fue la idea. No, no, no. Sí o no, diga que sí, no pasa nada. La cara, la cara, tío. No, 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 por favor, que alguien, zoom a esa cara de no, 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 no. ¿Puedes dar un zoom a la culpa, Goswui, por favor? Uf. ¿A qué te dedicas ahora? Pues vamos a salir fuera de ahí. ¿A qué te dedicas? Comercial. ¿Comercial de qué? Químico, químico. ¿Comercial químico? Sí, sí, sí. Ah, por eso le gusta mezclar. ¡Oh! ¡Oh! Yo te lo he pillado a mí también, ya. Joder, tío. ¡Oh! Muy buena, muy buena. Hostia, es que... Lo siento. Tío, me gusta mucho tu historia, pero ¿cómo fue? Cuéntame, o sea, ¿cómo surgió? Sí, cuéntame, vamos a... Es que... Sin tensión. La tensión es que no quiero echar sobre las chicas nada, ¿no? Entonces, al final... No, no, no. A ver, a ver, Santiago, céntrate. La responsabilidad. Céntrate. La responsabilidad, ¿vale? Mira, espera, mira. Te voy a... Vamos a salir de esta. Ayuda, ayuda. Te voy a ayudar. Yo nunca... A ver, a lo mejor de repente... Yo nunca he propuesto un trío a mi pareja. Bebe. Bebe y sal de ahí. Bebe, claro, qué joder. Que no le entendéis. A ver, claro. Claro, es que si le propone un trío a su pareja ya es un Lannister. Ya. ¡Oh! Es como hermana de tú, no sé qué. Joder, Santiago. Sí, no, cuéntanos. ¿Cómo fue? Ah, que le propusiste un trío a tu pareja. ¿Pero a cuál? Por eso he venido. ¿A la de los dos años? Sí. Tú eres un hijo de puta, tío. O sea, tú no puedes ser más hijo de puta. Me voy a poner de pie. O sea, Santiago, tú te liaste con la hermana. O sea, quiero decir, le propusiste un trío y yo te dije... Te pasas Toñi Moreno de repente. Mira cómo he puesto. Y dijiste no. No, el trío fue después. Intenté proponerlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, me estoy mareando. Mira, yo voy a... O sea, espérate. O sea, tú estás... Es que neces... Santi. Tú estabas con una chica dos años. Sí. Tú te liaste con la hermana. Sí. Y luego seguisteis. No, propuse el trío con la hermana. Bueno, 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 bueno. Mira, mientras... Ya que la he liado, ¿no? Mira, espera, que es que a mí me viene huyendo un yo nunca que hay aquí. A ver, yo nunca he tenido fantasías sexuales con la madre de mi novia. A lo mejor de repente. A lo mejor de repente. Ahí no bebo. Hubiera sido la hostia ya de repente. Uf, papá. Me encanta, ¿eh? Yo, yo, o sea, yo realmente te sacaba de la mesa, pero estoy disfrutando tanto ver sufrir a Eva. Hostia, tío, eres un capítulo de élite. Es que yo creo que esto lo he visto, tío. Es temporada 4, episodio 2. Es temporada 4, episodio 2, discoteca, baño. Uf. Mira, lee esta y te dejamos huir. Sí, sí. Dejamos marchar. Te dejamos marchar para que no... Yo nunca me he dejado los zapatos en una... Espera, lee esta, que aquí esto me gusta más esta, que esto te pega más a ti. No le mate, no, déjalo que ya está muerto. Venga, léelo. Yo nunca he tirado mis bragas en la papelera de un bar después de tomarme una pastilla XLS, laxante para adelgazar. ¿Quién ha puesto esta joya? ¡Un aplauso a nuestra amiga! ¡Ven aquí, vamos! Gracias. Un aplauso, amigo. Un aplauso a la isla de las tentaciones. Un aplauso. ¡Bravo, saciado! ¡Mmm! ¡Men, men, 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 men! Gracias, amigo. Tómate tu tiempo, ¿eh? No corras mucho desde que te cagues. Claro, espérate. Claro, como vayamos a hacer torreda la gente. Oye, con dicha Blanca, ¿o te pico a Blanca? Mira, deja el micro a Blanca mientras. Mira, para la música. Hola, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No quieres salir, ¿no? Bueno, mira, para quitarte tensión... Mientras tanto, te voy a presentar a Blanca. Mira, coge un momento este micro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a presentar... Hola, Blanca. Mira, antes de nada, mira, os voy a presentar a Blanca, ¿vale? Y quiero que le deis un aplauso a Blanca. Mira, eh... Dale el micro a Eva, un momento. Eh... Eh... Blanca, yo os cuento. Blanca, eh... Mira, mira, se va en silla de ruedas y lleva con la excusita de la silla de ruedas se sienta en el sofá todos los días. Entonces ya ni siquiera paga entrada, ya le es todo el coño, ya... Es que vengo a lo del... Yo soy la de la silla de ruedas. Entonces, lleva aquí, es como la zona azul del local. Está aquí, colocado. Entonces, eh... Claro, claro, no pasa nada porque llevamos así tres meses, ¿verdad? Díola a la gente para que vean como no te puedes poner de pie para que vean que por lo menos ya que pagan. Blanca. Llevamos así, sí, dos meses y medio. Dos años ya. Dos años no, pero dos meses y medio. ¿Quién la hace un yo nunca de... de que se... a ella, un yo nunca para descubrir las cosas que ha hecho mal en la vida con los minusválidos? ¿Un yo nunca de un baño o lo que sea? A ver si... Sí, yo nunca me he colado en el baño. Yo he discapacitado es porque el baño de señoras estaba ocupado. Bebe. Bebe, bebe. Con el pasado que tienes tú con las bragas, como para esperar. ¿Qué estás tú? ¿Quieres lanzar otro, Blanca? Un yo nunca para putear. Para que la gente se sienta culpable. Juega esto. Igual no, porque esta hija de puta, la hija de beber a todos. Es que siempre lo hace esto, siempre lo hace y me encanta. Yo nunca he aparcado en plaza de discapacitado. Diciendo, diciendo... No, en plan de... En plan de... Que son dos minutos. Que es un momento de entrar... Pero dos minutos. No, pues bebe, no te jodes. Pues bebe, claro, claro. Aquí lo hemos hecho todos, aquí. Lo siento muchísimo, por favor. ¿Quieres alguno más? Venga, uno último. Uno último. Mira, mira que viene. Para que... Voy a cargar porque vas a beber también. O sea, esto es así. Porque Blanca tiene poderes. Yo nunca, esperando en la cola del teatro, el cine, lo que fuera, he visto que se colaba a una persona en silla de rodas y he pensado, joder, qué morro. ¡Oh, qué buena! Un aplauso para Joseph, por supuesto. ¡Hombre! Yo he pensado, una vértebra me quitaba este rato. También te lo digo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Muy bien. Yo nunca... Yo siempre digo que yo nunca he deseado tener un amigo en ese momento en silla de rodas para decir... Pues yo el primerito. ¿No? No, no, de repente ahora tenéis valores, ¿no? De repente. Tú tirando bragas y una papelera y de repente ahora esto te parece normal. Eh, yo es que tengo... Joder, esto no sé si... ¡Sí! ¡Venga ahí! No sé si te voy a pedir luego que lo cortes. Yo tengo un... Sí, tú lo cortamos. Yo tengo un tío con una minusvalía. Entonces... Yo nunca he utilizado la plaza, la tarjetita del tío para aparcar en la puerta del Ikea. ¿Vamos? Venga, va, ahora. Ahora cuéntanos. Un aplauso a Eva que me da su culpabilidad. Eh... Tú me puedes decir si es cierto o no es cierto esto. Los parques de atracciones... Eh... Bueno, que viene y empieza la frase. Cuando hay alguien discapacitado tienes un pass como... Rapid pass o algo así que te cuela por una... Vale. Claro. Me subí ocho veces a la lanzadera, es la frase, ¿no? Me dice pasar por... ¡Oh! ¡Qué maravilla! Mola porque la gente... No me siento orgullosa, eh. No me siento orgullosa. La gente que te juzga porque está blanca aquí... Pero estoy siendo honesta con vosotros. Estoy abriendo mi corazón. Me dice pasar por Minus Válida. Muy bien. ¡Para subir al Dragon Khan! Había tres horas de cola. Yo creo que se justifica. Sí. Pero no tenía que... Pero necesito saber el nivel de... No, no, o sea, quiero decir... O sea, entrando así o... O sea, lo hice un poco sin saber... No, no. O sea, quiero decir... Mi tío podía entrar por su minusvalía, podía entrar con la tarjeta y podía ir con un acompañante. Pero yo digo, bueno, vale. Pero pensé que ese acompañante también tenía que ser en Minus Válida. O sea, que la mierda no está en que yo me hiciera pasar por mí. No, es que yo decidí... Vale, pues tienen que ir en grupos de dos. Y me sabe fatal, de verdad. Desde aquí pido disculpas. Pero de pronto, como que... Mi tío me vio como con... ¿Qué te dijo un tío? ¿Qué pasa? ¿Al casting de campeones? ¿Te puedes dar quinto? O sea, fue algo así. No me siento orgullosa de ello. Pido disculpas a todo el mundo por eso. Pero bueno. Subí. Por favor, esto es maravilloso. Gracias. Lo siento. ¿Cómo te llamas, amiga? Gracias, Planka. Te quiero muchísimo. Tío, eres la mejor. Qué asco que me has hecho sacar esto. Es que me he quedado. Siempre pasa algo de esto. Ya, ya. Cuéntanos. ¿Tu nombre era? Laura. Hola, Laura. Cuéntanos. ¿Con quién vienes, Laura? Vengo con mi amiga Laya, que está ahí grabándome. Para, por favor. ¿A qué se dedica? Para, que me cago. Para, que me cago. Lo tengo controlado, lo tengo controlado. ¿A qué? ¿A qué te dedicas? Trabajo para la administración. ¿La administración? Pública. ¿Eres de las que... Yo nunca he mareado a alguien con un certificado que no existe, para que se joda. No, no, no. ¿No existe tu trabajo? No, yo soy maja. Es muy maja. Una polla va a ser maja. ¿En qué amistad le estás? En interior. En interior. Bueno, es que debe ser el amor del mundo, ¿no? A ver, ya entiendo que estás en una oficina, pero ¿dónde estás? De verdad. No habéis pillado el chiste, era terrible. Guay. Es que he dicho esto en interior y he dicho, ya, estás en una oficina. Ya hay que irse más rápido. Ya, sí. Voy a beber por esto. Para pedir perdón. Yo nunca me he arrepentido de un chiste. Me bebo la botella. Estamos lentos. Nada. Sí. Bueno, cuéntame lo del otro, lo de las bragas. Lo de las bragas. Acércate el micro. Bueno. Que estás en exterior. Sí, estoy en exterior. Bueno, fue hace unos cuantos años. Bueno, yo siempre estoy vigilando y tal. Bueno, las chicas, ¿no? Algunas. ¿Vigilando el qué? Otras no. Vigilando el peso y tal. Hace años. ¿Vigilando? Hace años. Casi pensaba que era así. Yo no tenía nada. Era gente. ¿Qué hacéis? Mamá, está otra vez la señora que nos mira. ¿Qué hacéis? No, no. Como trabaja de interior, necesita ver gente fuera. Yo voy a intentar sacar el chiste como sea. No, el chiste es una mierda. No entiendes. Nació muerto. Nació abajo ya. Nació muerto. Continúa, por favor. No, si queréis, me voy. No, no, no. Vigilabas tu peso. Vigilabas. Ya lo hacéis muy bien vosotros. Vigilaba mi peso. Y bueno, eso que miras anuncios y tal y te convencen. Dicen unas pastillas milagrosas, que tal, que bajas de peso. La típica mierda. La típica mierda que dices, no me la voy a comprar. Vas. Pasé a la farmacia, te lo compras. Y bueno, yo estaba en una tienda con mi familia, tranquilamente, buscando un regalo. Y de repente... O sea, acababa de empezar. ¿Pensas de hacer otra vez? Que ha quedado muy bien. De repente... Ha sido increíble. Y te le escondiste inglés. Es que claro... Pero lo ha hecho como muy bien la escena de... Se me ha soltado el vientre, así que de repente... Bueno, pues... Claro. Ya tienes voz de locutora de alumno. ¿A ti te pica aquí? Es de radio local. Es de local. Hola, vengo a la farmacia. ¿Qué quieres? Claro, claro. De repente... En farmacia, Mariloli. Las mejores pastillas para cagarte. Las mejores pastillas para cagarte inmediatamente. Entonces esto no avisa y de repente... Te coge cosas de esas de... No puedo ni andar. Y estaba con mi madre, recuerdo, y le digo... Estaba con tu madre. Y tu madre te dijo... ¿Te estás poniendo cachonda? Te dijo tu madre. Le digo... Perdona. Así como para adentro. Perdona. Me voy un momento. Y me fui. Como pude bajar escaleras. Me fui como pude. Claro, me encontré en la calle, desorientada, muy mal. Desorientada. ¿Tú que eres de interior? Yo que soy de interior. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡No! Solo había que esperar el momento. Había que llegar. Bueno, pues... Desorientada. Me encontré en el exterior. La gente que hace debe estar cagándose encima. Cada vez en ese momento... Es que todo el mundo se da cuenta. Es que... Claro, dices... Por favor, por la cara. Por favor, no. ¿Qué le pasa? La típica que se está cagando encima. La típica mirada perdida de cagarse encima. Porque todos cagamos así. Sí. Hombre, si eres un bebé que está medio hecho. Pues sí, pero... Es lamentable, pero... Es lamentable, pero... Sí, que sí. Arrégate al microlocutor. Total, que... Joder. Visualice, así como pude, un bar. Justo enfrente, un bar. Un bar. Un bar. Un bar. Un bar chino. Lo que eres, un bar chino. Un bar chino. Un bar chino. Un bar chino. Un bar chino, ¿verdad? No quería, no quería ser poco racista. Un bar chino, porque pensé... ¿Te ha quedado más racista después de pensarlo? ¿Te ha pasado algo? Pues que no sea muy glamuroso. Pensé, pues da igual. Tengo que entrar en algún sitio. Me pedí un agua, el lavabo y... Me pedí un agua y el lavabo y... Me pedí un agua y el lavabo y... Bueno, fue todo. ¿Me pedí un agua y el lavabo? Pues sí. Pues bueno. Pues las tuve que tirar. Y fue muy complicado. Y saliste luego así, ¿no? Despacio. Salí corriendo. Salí corriendo y me mudé de ciudadano. No, no, pero mal, mal, mal. Bueno, ya está. No hay más. ¿Y si no te dijo cacas agua? No, por favor. Ha sido... Es que tú vas a pillar también, ¿eh? Perdóname. Es que te la estás jugando más. El bochorno fue considerable, de verdad. Pero tampoco nadie supo que te estabas cagando. Quiero decir que el bochorno fue más para ti que para afuera. Eso espero. Pero a mí yo... A ver, ahora sí lo sabe todo el mundo. ¿Perdiste peso? La pregunta es, ¿perdiste peso con aquello? No continúo. Claro, tiré la caja. No continúo y no fui capaz. Porque el aceite de coche, ¿no? Continúo. No continúo y claro. No le has puesto la imagen. No le vas a ir vendiendo. Perdón para las catologías. No, no, no. Pero está bien, está bien saber lo que hay. No las compréis. No las compréis. ¿Qué quiere decir la marca? XLS. ¡Ah! Bueno, lo ha hecho con tono de... Lo ha hecho con tono de... Me he olvidado. XLS. Si quieres cagarte de por vida, XLS, querida. XLS. Se caga. S, S y S. Mira, te voy a dar, antes de echarte, no te voy a echar porque... Échame ya, por favor. Quiero que sepas que normalmente está por aquí, ¿no, el colega? Sí, ¿no? Normalmente traemos, siempre invitamos a los invitados. Siempre decimos que nos manden un WhatsApp con algún colega suyo, que le manden un WhatsApp, un audio y nos manden un yo nunca. Pero, como su mejor amigo está en todos los bares de España... La verdad es que sí, es que es alcohólico. Digo, seguramente, si le llamo, viene. Y ha venido. Entonces, quiero recibir con un fuerte aplauso, estar aquí, seguro, a Fran Pati. ¡Un aplauso a Fran Pati, por favor! Gracias, amiga. Un aplauso a XLS, woman. Un aplauso a XLS, woman. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bueno, ya os dejo. ¿Lanza yo nunca? Está Irene Montero en la puerta, esperando a Santiago para dar explicaciones, ¿sabes? Hombre, Santiago, ¿eh? La hostia. Está Irene Montero preguntando a Santiago. Lo de la hermana. Para mí lo peor es lo del trío. O sea, para mí lo peor de Santiago ya no es que se le cosa a la hermana, es que luego dijo, pues un trío como para legitimar ese acto. Cuenta, Fran, ni siquiera pienses. ¿Lanza yo nunca? O sea, putear a Eva. ¿Lanza yo nunca para que beba? Yo nunca... ¿Ves? Qué fácil. ¿He perdido un vuelo a Nueva York? A Charán la Navarra. ¿Qué dices? Es que es un hijo de puta. Gracias. Cuéntanos esa. A ver, es que lo ha explicado bastante bien. Dentro de la frase, nunca... A ver, no he perdido un vuelo a Nueva York. Perdí el vuelo que me llevaba a Barcelona para irme a Nueva York. El de Nueva York no lo perdí. Perdí el vuelo que me llevaba a Barcelona, que me llevaba a Nueva York. ¿Por qué? Bueno, pues porque Fran y yo nos hemos hecho muchos pueblos. Hemos ido a muchos pueblos y una vez... ¿Dónde fue Rivera? ¿Dónde fue? La Rioja, Casa la Reina. Casa la Reina. Un frío. Casa la Reina. Ojo el nombre, ¿eh? Ojo. Uf. Ahora no es de UNICEF. Habla de Casa la Reina. Casa la Reina. Casa la Reina. Llegamos allí, tío. Sí, en algún momento me voy de la anécdota. Sí, sí, yo estoy atento. Entonces la movida es que llegamos allí y de pronto el pueblo a las como 7 de la tarde cerraba. Y entonces no teníamos dónde cenar ni nada. Y había como sándwiches de saladilla rusa, no había nada. Era un pueblo... Es que fuimos a un pueblo que estaba en fiestas. Sí. Y cenamos a mitad. Digo, no, Eva, cenamos al llegar. Es un pueblo en fiestas. Un pueblo en fiestas, como no vas y... Habrá cosas. Te comes medio pollo. O sea, medio pollo de... Vale. Bueno, hostia. Habrá un kebab. Hostia, era el peor pueblo en fiestas que he visto en mi... No había nada. Nadie. Nada, cero unidades. Y luego un escenario ahí que parecía que iban a tocar los Rolling Stones. Y lo tovamos nosotros. Eso es muy de pueblo. Un escenario enorme. Todo ese escenario. Y un técnico ahí. Y digo, no será aquí. Tú y yo, no será aquí. Era cuando Iván era la famosa. Hay que decir también que en aquel momento nos dejó el coche Miguel Miguel. Ah, sí. Porque fue... Joder, es que ojoder también. Es que la anécdota tiene demasiadas capas. Esto es como origen, ¿sabes? El sueño de DiCaprio. Entonces nos llevamos su coche. Entonces, ¿qué pasó? Que después del bolo, la verdad es que nos fue bastante bien. O sea, estuvo bien frío, porque hace mucho frío en la calle, pero muchísimo frío. Y no llevábamos ropa suficiente como para el frío que hacía ahí. Y actuando con frío y la gente me la corta. Actuando con muchísimo frío. Venga, ando a reír, su normal. No había nadie, nadie. Y digo, ¿quién actúa aquí? Y dice, unos que hacen monólogos. Y yo digo, pues seremos nosotros, claro. Claro. Y entonces, actuamos y después de actuar, tal, no sé qué, nos íbamos a ir al hotel. Un hotel que nos habían abierto para nosotros. Sí, sí, un hotel que no habían inaugurado todavía y nos lo dejaban a Eva y a mí. Que estaba de la hostia, la verdad. El hotel solo para nosotros. La verdad es que estaba muy bueno. Pero lo bueno fue que al llegar... Un tío con un hacha y unas gemelas, ¿no? No, no, no. Pero lo bueno es que al llegar me dijeron, oye, el hotel está cerrado, lo vamos a abrir a posta para vosotros. Si queréis desayunar, decírmelo, porque yo tengo que venir a posta, encender la cocina para desayunar. Y dijimos, no, no, nos vamos a ir como a las cuatro y media, porque tiene que coger un vuelo a Barcelona. Tengo que estar en Madrid a las seis para coger un vuelo a Barcelona, ¿vale? Y lo dejamos ahí. Entonces lo dejamos ahí y el señor dijo, bueno, voy a venir igualmente, porque tengo que hacer cosas del hotel, no sé qué. Y nosotros, bueno, mañana no queremos desayunar. Y acabamos el vuelo tal y los del pueblo nos vienen y nos dicen, oye, ahora vamos a ir a la fiesta al hangar, que tenían casi como... ¿Un hangar? Sí. Era la fiesta de los Peaky Blinders, básicamente. Aquella fiesta fue, o sea, nada más llegar, claro, no habíamos cenado. Entonces llegamos allí, toda una barra llena de cosas. A mí me apeteció ser chica coyote y empecé a servir chupitos. Te juro por mi vida, te juro por mi vida que nunca he tardado un minuto en estar pedo. Sí, fue increíble. Un minuto. A ver, hazlo. No, 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 te juro que por mi vida que sí. En cuanto me di la... Yo me bebí un chupito y en cuanto me di la vuelta, voy a buscar dónde está Eva, no la encuentro y la veo detrás de la barra con el grifo de cerveza. ¡Uey! Ahí echando cerveza a todo el mundo. Y hostia, salió loca. O sea, de repente me convertí en la camarera del lugar y luego pues tuvo... O sea, me borraché muchísimo y luego tuvimos un enfrentamiento por un poco de masculinidad tóxica. Sí. Pues porque se conoce que un mozo del pueblo se encaprichó de mí. ¡Oh! ¡Me encanta esto! A veces pasan esas cosas. Puede ser que... Fundamentado. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser caprichoso. Y yo no podía hacer nada porque era un pueblo, ¿sabes? Ya estaban con sus primos y con sus primas liándose. No podía hacer nada, ¿sabes? ¿Es imposible? Y la cuestión es que, pues por lo que sea, a mí no me cuadro el muchacho. O sea, llegó un momento que dije, pues partimos peras. Porque yo ya hablo así. Digo, pues... ¿Se acabó? No. ¿Se acabó? No. Tal, no sé qué. Y entonces me voy otra vez a la hangar a bailar. Y entonces los amigos del chaval se piensan que yo no me quiero liar con su amigo porque estoy liada con Fran y Fran me quiere llevar al hotel. Y de repente... Y te querían pegar. Y yo de repente que estoy ahí... Bueno, estoy viendo esto. Me encanta café con aroma de mujer de repente. Y de una me veo rodeado por riojanos. Haciendo que sea el oído. ¿Qué haces en el suelo? También te digo que... Yo siendo manchego. Y de vino no íbamos a discutir. Ese ganao no es tuyo. Ese ganao no se toca. Es de mi primo. ¿Qué pasa? ¿Es tu novia o qué? ¿Es tu novia o qué? Digo, ¿quién? No, la que has venido. ¿Es tu novia? Digo, no. Dice, no, sí, sí. Te lo has callado. Digo, yo, ¿por qué no sé qué es liar con mi amigo? Digo, pero será culpa de ella. Bueno, que ella no iba a follar. ¿Será culpa de ella o que no me cuadra? O sea, que a mí en un principio... Era como hablarlo con ella, ¿no? Yo qué sé. A mí me cuadró bailar un poco como el gatuso. Pero luego dije, yo con lo bien que estoy de fiesta me voy a ir a comerme la pofa. Nos hemos saltado el paso de... Por favor, ¿podéis salir de aquí? Nos hemos saltado el paso... Tiro sal al aeropuerto ya. Era a las cinco. O sea, nos tenemos que girar a las cinco. Y dice ella, vámonos ya. Que tengo que ir para el mayor. Que nos tenemos que girar a las cinco. Digo, Eva, son las seis. Y dice, no llego. Digo, si cambias el billete, te pago la mitad. Y seguimos de fiesta. ¿Fue así o no? Sí, luego llegamos a la habitación, me caí por las escaleras. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, un hotel solo. Yo, claro, ella se cae y no se cae y tal. Y digo, hostia, Dios. Ya vendrá el reaccionista. Ahora vendrán a cargarme a mí un homicidio. Porque en el puto hotel los dos solos... Dormíamos juntos y esto es terrible. Porque, claro, o sea, Fran me ha visto de las peores maneras posibles. Entonces yo como que me intenté quitar el sujetador para irme a dormir. Pero me lié y entonces caí de cabeza al suelo. Sí, cayó, cayó. O sea, es lamentable. O sea, esta persona... O sea, yo no sé cómo he conseguido trascender en la vida. Porque de verdad que si no me he muerto en alguna de estas, no sé. O sea, hice así como... ¡Eso! ¡Ahora le sabe muchísimo! Y entonces... Y yo como... ¡Bit! Y me dice, ¿está bien? Y digo, estoy bien. ¡Jamen Paz! Pedísimo. Y la habitación olía a mierda. Y al día siguiente, claro, al mañana siguiente con el pedísimo que llevamos. Que no había morcenado. Llegamos al sitio donde estaba este señor. Dice, ¿queréis algo de desayunar? Y nosotros, tostadas, croissanes, café, no sé, zumo. ¡Todo, todo! Y nos trae la comida y nos deja así la bandeja con el desayuno y dice, con que a las cinco, ¿eh? Vale, la pausa, por favor. Y nosotros ya. Nos hemos liado, nos hemos liado. La verdad que... Nos hemos liado. ¿Quieres hacer tú? ¿Yo nunca, Fran? Muy bien, pues eso. Vale, voy a pensar. Ay, di uno y mientras pienso el de Fran. Tira uno y mientras me pienso el de Fran. Yo nunca, es que no sé leer esto. Esto es de Arabia Saudí. Esto es de Irónica. De Navidad. Yo le he robado los adornos de Navidad a mi vecino. Se puede ser más cutre que alguien, de repente. ¿Quién ha hecho esta joya? ¿Has robado los adornos de Navidad a tu... ¿En serio? Pero tiene una explicación. ¿Tiene una explicación? ¿Tienes que la cuente? ¿Porque te robó el felpudo a ti o qué? Venga, ven, ven, sube, cuéntalo. ¿Qué te cuentes? Venga, ven, 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 ven. Aplauso, ven. Tienes que ir de aquí. Miguel. Miguel. ¿Por qué haces esas mierdas? Que eso es súper barato en un chino. Vamos a ver, vamos a ver. Fue una tarde, lo típico que sale, se complicó la tarde. Lo típico, lo típico. Lo típico que sale, matas a alguien. Un poquito lo que ha contado, Eva, ¿no? Que la tarde se complica. Y llegamos a casa. Y es verdad que la vecina tenía la puerta super adornada, ¿eh? Tiene una corona. ¿Como cortilandia? Sí, sí, parecido. Faltaba que se desayen allí los niños por la tarde y ya está. Vale. Pues nada, pues llegamos ya a altas horas, tal, y la puerta quedó como de fábrica. O sea, quedó... O sea, no iba yo solo, es verdad que no iba yo solo. La idea tampoco fue mía. Ah, la idea no fue tuya, claro, claro, ya. ¿Era puerta con puerta? No, era el primero. ¿Era el primero y tú vivías en él? El tercero. Ah, cabrón, si ya se porta con puerta había estado guay, que lo habías puesto justo todo. Era el primero y... Y la vecina una hora como, hostia, la puerta no abre, coño, que se abre. No me abre la puerta de mi casa, ¿sabes? Así que nada, básicamente eso. Al día siguiente, pues la vecina... Bueno, al día siguiente, todos los dos días, la vecina puso un cartel. Un cartel de... Un cartel, oye, me ha desaparecido. Hemos sido engañado. Me ha desaparecido todos los adornos de Navidad, por favor, devolverlos. Ay, pobre. ¿Y pasó todas las Navidades? Me han robado la Navidad. A ver, he de decir... Es el puto Grinch. Me han robado la Navidad, por favor. Este tío es el Grinch, claro. A ver, he de decir que a los dos, tres días, por la noche, fuimos y le devolvimos todo en la... Y os apuñaló. No, no se dio cuenta. Pero fuiste en plan, hemos sido nosotros, obvio, señora, lo que hemos recuperado. No, 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 fuimos de cabrones, lo dejamos allí, no dijimos nada y ya está. Eso es Navidad. ¿Cómo lo hacéis eso? Qué asco de persona, eh. Eso es Navidad, tío. Eso es Navidad. Y un turrón y nada. Qué asco. Bueno, a ver, pero fue antes de Navidad, al final, pues lo estuvo los... Pero una bromilla de Navidad, no es nada. No es una bromilla de Navidad, una señora llorando sola en casa, ya está. Ah, ya está. La magia de la Navidad, eso es una película, eh. Vale. Un aplauso al Grinch. ¿Has pensado? ¿Tú has hecho nunca ya? Sí. Pero el lado tuyo nunca fuera, venga. Me tengo que ir. Si tienes que ir, porque tienes un bolo en otro lado y verás cómo llega tarde. Se va a hacer un Nueva York, venga. Yo nunca he ligado con la fama de otra persona. ¡Oh! ¡Venga! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¿Ahora qué, hijo de puta? ¿En serio? Aprovechad que tienes ese amiguito de Eva. ¿Has tenido online? No, no, no. Me está pasando últimamente... Cuéntalo, cuéntalo. Últimamente me está pasando una cosa. Es que quien nos conoce sabe que Eva y yo empezamos juntos haciendo monólogos y vamos a todos juntos y tal. Pero Eva, como trabaja en la radio y madruga mucho, a Eva le invitan un montón de fiestas guay con un montón de famosos y un montón de historias de gente guay. Y entonces ella me voy muchas veces de acompañante de Eva y entonces como Eva se va como a los cinco minutos de que empiece la fiesta con una señora que tiene que madurar muchísimo y yo no. Entonces yo es como... Yo me quedo en la puta fiesta, ¿sabes? Y entonces, claro, hay gente que me conoce por el... Por el Instagram de Eva. Por el Instagram de Eva. Y entonces se me acumula... Puede ser más rastro. Claro, se me acumula. Se me acumula el trabajo. Pero, pero, pero en el orgullo... Esto lo juro que esto ya fue como el sumum de todo. En el orgullo, macho, voy de... Hacemos la cena de cuerpos especiales, ¿vale? Como estuve colaborando, colaboré un día. Un día. Me invitaron. Y fui a esa... Continúa. Sal de ahí, sal de ahí. Sal de ahí. Y ya cuando a altas horas de la mañana, que ya estábamos hasta arriba, empiezo con una chica ahí a hablar, tal y que cual. Y era súper fan, súper fan de Eva Soriano. Muy fan de Eva Soriano. Sabía todo de Eva Soriano. Y entonces de una... Dice, yo sé más. No, no, no. De una empieza a comerme la boca, te lo juro. Y así empezamos a comer... Y empezamos a comer la boca. No, no. Y dije, hostia, qué guay. Joder, qué guay ser amigo de Eva Soriano, ¿no? Y entonces de repente fui yo a meterle la boca y me dice, no, 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 no. Soy lesbiana. Mira, digo, me has morreado porque es lo más cerca que vas a estar a morrear a Eva Soriano. Así fue, así fue. Correcto, me morreó porque es lo más cerca que va a estar de morrear a Eva Soriano. Bueno. Muy bien. Una lesbiana. Lee este yo nunca y sal de aquí disparado. Venga. Yo nunca he cogido un vuelo con un pasaporte falso. ¿Quién ha hecho esto? ¿Cómo se puede? ¿Has hecho eso? Guau. ¿Sí? Más o menos sí. Un aplauso a nuestro amigo, ven aquí. Un aplauso a Brad Bundy. ¿Qué tal, guapo? Bueno, 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 bueno. Café con una rama de mujer. ¿Cómo te llamas, amigo? Jorge. Dios, qué guapo eres, Jorge. Eh, bueno. Sí, coño. Hay que estar diviso todavía. Hay que estar diviso porque te lo estoy diciendo yo, ¿eh? ¿Qué colonia llevas, Jorge? Oh, Dios mío. Tiene mucho el amor, si te lo digo. ¿Por qué? Porque es una de estas de farmacia malas, ¿sabes? No hagas esto, joder. Me lo voy a ir a inventar. Espera, espera, haz una cosa, espérate. En realidad, sí. Jorge eres, ¿no? Sí. Sal un momento, Jorge, sal, sal, Jorge. ¿Vale? Y ahora dices una marca que flipas. ¡Un aplauso a Jorge! Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jorge, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás buenísimo, Jorge? Muchas gracias. Es como, eres el piqué de derechas, eres guapísimo, eres... Sí, sí, sí. Eres lo más bonito que he visto en la vida. Bueno, piqué tampoco es muy de izquierda. Ya, pues ya, también, de verdad. ¿Qué colonia usas? Eh... Sabas de Dior. ¡Oh! Lo sabía. Lo sabía, tío. Lo sabía, lo sabía. ¿Qué le hemos notado todos, esto? Lo sabía. Lo sabía, mamá. Jorge, ¿a qué te dedicas? Trabajo en finanzas. Se ve venir esto, lo sabía más. Mola porque eres cero sorpresa todo el rato. Soy cómico, te imaginas. ¡Guau! Eso sería increíble. Cristian, ¿trabajas en finanzas? ¿Cuál es tu labor en finanzas? Cuéntanos cuál es la próxima criptomoneda que se va a hundir esta semana. Eso, bueno, en fin. Mejor no entramos ahí, eso no tiene nada de gracia. O sea... Yo nunca... Espérate. Estás como mal, ¿no? No, 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 estoy un poco nervioso. Estoy un poco nervioso. Ah, vale, vale. Digo, está mal por la cripto. Es que no le ha gustado esto. Yo nunca he perdido dinero con las criptomonedas. Es que te estoy viendo. Yo sí. No, no he perdido dinero. No he perdido dinero. Yo sí. Soy gilipollas. Cardano, me dijo alguien Cardano. Me hace decir quién. Mira, es que me estoy acordando ahora mismo. Es que me cago en la puta. Es que soy gilipollas. Dilo, mirando a cámara. Me dice... Mira, me lo dice Miguel Lago. Es que soy gilipollas. Es que... Me dice Miguel Lago en su casa. Fumao. Es que a lo mejor... A mí no le gusta que la gente sepa que fume porros. Pero tampoco me gusta que me roben el dinero. Entonces... Me dice en su casa. Me ha dicho Risto. Mira, es que le han echado el programa. Yo sé que ya me... Se fue. Entonces, de repente... Me dice... Hay como demasiadas capas en esta historia. Me estoy calentando. Llega Fuma y me dice... He estado hoy en el programa. Y ha dicho Risto. Fíjate, hace tiempo. Él ya dejó el programa hace un año. Me ha dicho Risto que hay una moneda que en tres años lo va a petar. Cardano. Y yo dije... Pero lo ha petado para abajo, ¿no? Claro, claro. Y dije, qué buena idea. Yo que no tenía ni puta idea. Y me dice, hay una aplicación... Que a lo mejor de repente me estaba engañando. A lo mejor... Y dije, me la voy a bajar ahora mismo. En el Fuma yo bebo cerveza. Me la voy a bajar ahora mismo. Vale. Y me metí y dije... Voy a echarle mil euros. A ver qué pasa. Al año tenía dos mil. Ahora doscientos treinta. Este es el resumen. Deberíamos aprender algo de todo lo que estamos viviendo en el Yo Nunca de hoy. Que es que... Igual deberíamos dejar de ver. En conjunto, ¿eh? O sea, como... Deberíamos parar. Lo tuyo. Yo nunca he volado con un pasaporte falso. Sí, hombre, claro. ¿Tú sabrás? Tus cositas. Tus cositas. Pues, a ver, esto... La historia empieza... Qué guapo es, ¿eh? Qué asco da es. Es que... Es que tiene muchísimo colágeno en la piel. ¿A que sí? Está súper liso, tío. ¿Cuántos años tienes? 27. Dios mío. Pues, ¿tampoco eres tan joven? Es importante la historia. Es importante. ¿A que da rabia? Sí. Es como que brilla. Como que tiene muchísimo brillo, ¿no? O sea, ¿verdad o no? Es un filtro de un story. ¿Verdad que hacer así de repente...? Parezco más joven, es verdad. Sí, sí, sí. Tienes muy buen colágeno, tío. La actitud. Mira qué actitud, de guapo. Bueno. Continúa, por favor. Bueno, el tema. Me fui con... Me fui con unos amigos de Interrail pues cuando teníamos... 19 años. Eres utópico todo el rato. Me voy a poner aquí... Me voy a poner aquí para te entrar. Mira, perdón, sigue. Y entonces, en Ámsterdam... Claro, teníamos 19 años y en Ámsterdam... Desfasamos un poco. ¿Desfasasteis un poco? Desfasamos un poco. Y me robaron la cartera. Guau. Y entonces me robaba la cartera... Y llevaba el dinero. No, no, no. Llevaba el DNI que era lo que necesitaba para estar viajando. Básicamente. Claro. Y entonces... Y tú eso. Y fumaba porro. Me llevaba el pasaporte y tal. Y entonces me fui con un colega... No he fumado el DNI. No, no, no. No tenía ningún tipo de identificación. Puse la denuncia y tal. Y fui a la embajada de España en Ámsterdam para que me hicieran un pasaporte profesional para poder viajar de vuelta a Madrid. Vale. Sí. Y entonces nada. Estuve con un amigo que está también por ahí. Toda la mañana en la embajada hasta que al final me dieron un pasaporte, ¿vale? Estaba yo feliz con mi pasaporte y tal. Cogemos el tren y vamos a Berlín, ¿vale? Y entonces en Berlín vamos a salir de fiesta. Joder. Y además yo estaba súper emocionado con mi pasaporte porque el pasaporte profesional es verde, ¿sabes? En plan que el normal es rojo. Entonces estás ahí con tu pasaporte verde y tal, guapo. Con una fotito recién. Estoy ligando. Mira, un pasaporte que no es el mío. Claro. Con una fotito recién hecha de la mañana, no sé qué tal. Con ese brillo. Una foto con ese brillo. Estábamos en la cola de la discoteca para entrar. Pasan todos mis colegas y damos diez. O sea, allí va pues de los últimos. Pasan todos y entonces yo le doy mi pasaporte y prisión al porta, ¿sabes? El porta me lo coge, me mira. Me mira a mí otra vez. Puebla a mirar. Le da como un par de vueltas en plan de... Eso está como muy bien hecho, ¿sabes? En plan... ¿Lo chupa? No lo puede haber falsificado el chaval esto, ¿sabes? Sí. Y entonces me mira y me dice, tú apártate, tú no vas a entrar en toda noche, ¿sabes? Entonces yo... Por guapo. Por... Me lo ha quitado la boca. No, yo estaba en plan... Fíjate que te quiero mirar todo el rato. Qué puto envidioso, tío. Es de puto envidioso que yo era otro pasaporte provisional, ¿sabes? Si le, no leo. Bueno, entonces el tema... Que te quiero mirar toda la noche. Hay tres guapos ahí, pues yo tampoco puedo entrar ahí. Yo era al lado ahí. Pasa, pasa. La gente pasa, pasa. Continúa, continúa. Pasa feo. ¿Qué? Pasa. Vais a flipar. Pasa que vais a flipar. Perdona, ¿eh? Que nada, el tema es que, claro, yo no entendía qué coño pasaba porque no me dejaban pasar. Y entonces ya le pregunto y me dice, ¿de qué año eres? Y le digo, yo del 95. Y me dice, ¿qué pone ahí? Y en mi pasaporte ponía mi fecha de nacimiento, pero en vez de poner 9 de abril del 95, ponía 9 de abril de 1977. ¿Vale? Esto es verídico, o sea, os lo traería, lo tengo guardado en mi casa, el pasaporte, ¿vale? Me flipaba. Entonces, claro, yo fui al puto puerta y le digo, un pasaporte en el que ponía que tenía 40 años cuando tenía 20. Entonces, obviamente, no me dejó entrar. Y con esa cara, que es imposible. O sea, si ya parece ahora que tienes 20, o sea, imagínate que con 20 le deberías parecer un bebé. No, 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 y además, afeitao. Benja de impacto, ¿sabes? En plan, what the fuck? Y el otro, I smile here high. Y te estaba diciendo, qué guapo, ¿sabes? Porque tienen ese tono, pero es como... No, 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 total. Dios, qué mirada más bonita. Para... Para más Inri luego, pues obviamente tuve que ir a la empresa. A la embajada de Berlín, a explicarles qué había pasado. No te he dejado de entrar porque... Los alemanes no entendían nada, en plan, esto no puede ser. Porque además, según parece, no sé cómo se llama, pero es la zona no sé qué en Europa que no te tienen que hacer un pasaporte prisional para volver a España, sino que con un salvoconducto, que es un puto papel, con una foto tuya, vale. ¿Con una fotocopia? No, no, te acuerdas una fotocopia. Y entonces, Berlín diciéndome, el pavo de Amsterdam, ¿qué coño estaba pensando para hacerle a ti un pasaporte prisional? En plan, no te lo puedo hacer. ¿Qué sabes? Amsterdam, claro, claro. Ahí está. Tú, 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 tú. Vamos a hacerle al guapo uno nuevo. Quédate un rato, campeón. Y él con el Alfa Nova ahí, montándole uno nuevo. Qué guapo. ¿Qué color quieres el pasaporte verde? Pon verde. Aquí estoy. ¿Te imaginas qué le dijo? ¿Qué color quieres el pasaporte verde? Como este. Dime un número uno al cuarenta, al cuarenta, al cuarenta, al cuarenta tacos, venga, toma párgula. Y este se va diciendo, otra vez que follo por guapo. ¿Es así? ¿De verdad? Ay, qué maravilla. Y bueno, ya para terminar simplemente, claro, ya tenía yo mi salvoconducto y mi pasaporte y por la coña, pues ya dijimos, venga, voy a intentar subir al avión con el pasaporte provisional, a ver si a quién se cata, tal, tal, no se cato a nadie y volví a España con mi pasaporte provisional. Volviste con cuarenta años. Volviste con cuarenta años. Esa historia maravillosa. Qué buena historia. La historia del año. Mira, mira, ya se levanta para irse porque lo tiene cuadrado. Es que no puede haber nadie más ordenado que este señor. Pero ¿sabes qué? Se ha levantado y me ha dicho así como, hasta luego. Venga. Seguir aquí, clase media de belleza. Me voy a ir con los guapos al oscuro para dar sorpresas a otras personas. ¿Dónde está tu amigo? Porque igual no lo vemos porque está escondido por guapo, sale y con los ojos brillantes. A ver, no. A ver, eres... Es drama, es drama, es guapísimo. Es que da igual lo que hagáis, es que da igual, es que da puto asco. Es un polvón desaparecido, es que es... Ojalá Patri fuera de su grupo de amigos, porque así Patri no tendría que decir voy con estos cocos, sino que irías con el grupo de los guapos. Es verdad, esto es cierto. Podríamos hacer un crossover de gente que sube. Como que se conocieran la... ¿Qué? ¿Dónde está el trío? Es que en esa zona, en esa zona, son todos antonios. Hay demasiada cosa. Hay demasiada cosa. Hay mucho estímulo aquí. Mira, como nos vamos a tener que ir en breve, ¿no? Porque es que esto va a un ritmo de la hostia. Poder uno. ¿Has visto cómo va esto? Pim, pam, pa, 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 todo el rato así, pa, pa. Entonces, te voy a dar paso a una persona que conocí antes. Aparte, viene ya, viene por petición popular. O sea, viene un día, se mamó, hizo muchas veces a la gente y la gente escribe en redes que vuelva siempre. Tienen que venir todos los putos días para cerrar el programa. Entonces, quiero que recibáis con un fuerte aplauso, gracias a ti, a Julia Polonio. ¡Vamos! ¡Un aplauso al guapo! Hola, Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Julia, ¿tenemos cuánto tiempo? Creía ya que no me ibas a sacar. Digo, ya me han echado. Soy el David Suárez de Tu Buena Fuente. Vale, ¿tenemos? ¿Sí? ¿Qué has dicho? Demasiadas sensaciones. Es que creía que ya me habías echado. Creía que no me ibas a subir. Digo, soy el David Suárez de Tu Buena Fuente. A ver, pero no, pero he visto qué buena está este hombre. Había que darle tiempo. Ya, ya, ya. Lo he entendido perfectamente. En cuanto lo he visto… Esto me coge a 1.015 seguidores en YouTube. Es como que la peña… O sea, como que la peña joven es muy guapa. O sea, quiero decir, como que vienen guapos. Yo no soy tan guapa y tengo 27 años, ¿eh? Me dice… Es algo como de esa zona será. Ya, tú eres muy guapa. O sea, tienes los ojos verdes así. Tú también, tía. Májole. Que le tiré otro ozo. No, no, no. ¿Qué haces esta noche, Eva? Un trío con aquel. Qué maravilla. El otro día fui con mis hijos. Esto me pasó. Es que es la única vez que me puede contar que hice un chiste bueno en un supermercado. Entonces, lo tenía que ir con mis hijos y yo tengo unos hijos, Lucas y María, y Lucas es muy rubio. Mucho, que yo lo comento siempre, incluso lo soy, porque es muy rubio. Es como si fuera su padre este señor, ¿no? Es como… Y me dice una señora mayor, ¿qué rubios vienen los niños ahora? Me dice una señora. Digo, sí. Dice, lo he visto yo y he dicho… Últimelo a mí que mi mujer es morena. Y se rieron todos y yo me fui llorando al coche. ¿Qué tal? Cuéntanos, Julio. ¿Qué tal? Cuéntanos cosas. Y el niño diciendo, pues anda, que si me ves el rabo… Como… Como el niño súper desubicado… Mi hijo tiene cinco años, se me ha quedado… No, pues cinco años que ya puedes saber… Cuidado, eh. Cuidado con mi hijo, eh. Continúa. No empecemos ahí, eh. ¡Julian Lío! Bueno, que nada, yo traigo dos Yo Nuncas para ti. Ah, vale. El primero es… Yo nunca he tenido un sueño erótico con un famoso, del que luego cuando me he levantado me he arrepentido. En plan, joder, ¿cómo ha podido ser esto? ¿Que me he arrepentido? Sí, sí. Ah, ah, ah. Es que a todas nos ha pasado. ¿En serio quién? Di el nombre, o qué maravilla. Eh, a ver. Me flipa. Con Robert De Niro. ¿Con Robert De Niro? Pues no, no hice tan mal. Sí, no lo has visto desnudo. Qué feliz soy ahora mismo. O sea, Robert está guay de hablar con él, tal, pero desnudo es… Aparte, yo creo que le puse demasiados pliegues. O sea, como… Sí, ¿sabes cuando tu imaginario cree una cosa? Yo no creo que… Le voy a hacer de pana al señor, ¿no? Directamente, es una cosa extrañísima. Y nada, o sea, quiero decir, me acuerdo tener consciencia de haber soñado que me liaba con Robert De Niro. Pero no recuerdo en qué circunstancias. O sea, quiero decir, como es un sueño al final, pues eso oníricamente te lo gestiono de una forma que luego tú lo olvidas para que no pienses que es la vida real. Pero sí que es verdad que yo cada vez que veo a Robert De Niro hago… Ahora ya de repente… Vaya… Vaya balas. ¿Tú con quién? ¿Tú te has hecho esto? Yo sí. ¿Con quién? Con Israel El Ejalde, que es mucho peor. ¿Con quién? Israel El Ejalde. ¿Nadie conoce a este actor? Claro, gracias. Un actor, ¿tú no sé qué es? Mira cuál famoso es. Bueno, un actor… No carra. Israel, levanta la mano. Poner su foto aquí o algo. No carra, Israel. No carra, Israel. No, no, Israel El Ejalde. Nadie sabe quién es Israel El Ejalde. Pues a lo mejor… Venga, sí, tu público. Es un público oculto. ¿Alguien lo puede buscar por el móvil y nos lo pasa? No, es terrorífico, tía. Te lo tengo que enseñar. No, no, tampoco hagas esto. Porque para una persona que le conoce, de repente… No, pero yo quiero saber… O sea, tampoco… Sí, a ver, ¿dónde ha salido? ¿Dónde ha salido? Es que se me ha olvidado ya. Es que le estamos llamando feo y le estamos… Magical Girl. Magical Girl. ¿Es un Pokémon? ¿Y quién coño es este? Es secundario de la vida. Ah, secundario. Por favor, Britain, ¿me puedes acercar? Acércame, acércame un momento. Me necesito ver. Me necesito ver. Bueno. Espera, que no he bloqueado. Son gilipollas. ¿Qué gato más bonito? Tómate, lo cambio. Este teléfono es para ti. Perdona, Raúl. Mira, quiero… Dame plata ahí. Vale, ¿lo tienes? Ese rollo es rico. A ver, pero es un señor, es un profesor de historia. Es un sí. Perdón, perdón. Es un daddy issue. Discúlpame. Es que yo tengo muchos daddy issues. Este señor… No sé a nadie quién es. Este me dices tú que es un encargado de idealista y me lo creo. Mira, de repente… Es un comercial del canal de Isabel II. Digo, pues yo también me lo he follado. Es que al final… Raúl, que es que mientras estábamos hablando creo que he oído como una… Como un quejido de… Los feos también tienen derechos. Alguien lo ha gritado, ¿verdad? Pero en sueños… No me lo he gritado yo. Lo has dicho tú. Lo has dicho tú. Bueno, es el show de Britain. Es la mejor influencer del año. Un aplauso al show de Britain que está ahí al fondo. Un aplauso. Saluda. Has gritado los feos tienen derechos o algo así, ¿verdad? ¿Has dicho eso, Britain? Sí lo digo. Sí lo digo, claro. Sí lo digo. Sí, sí, sí. Aquí somos tolerantes. Con lo feo. Con todo tipo de… Pues así aquí, ya ves tú, con todo lo que decimos. A mí me ha pasado… Es que a mí me pasó con Chenoa. Porque es algo… Es que sé que es mi amiga tuya, entonces no voy a entrar ahí. Claro que yo no me hables de Chenoa. Pero ahora me gusta. Es que es tu amiga, entonces… Es que es muy amiga mía. Y yo sé. Pero tú sabes que yo firmé… Es que esto es muy heavy. ¿Que firmaste qué? En mi boda yo pedí al DJ que no pusiera canciones de Chenoa firmado. O sea, por alguna razón… Te ponías cachondo. No, porque no soportaba Chenoa. Yo te pido perdón. Es encantadora, ¿eh? Te sorprendería. Claro, ¿qué pasa? Coincidí con un día en un programa y dije… ¡Qué bien me cae! Me la tengo que follar. Y al final… Y ahí fue cuando me divorcié. No te imaginas. Tengo que… Tengo que follar con ella en sueños. Y me flipó, me encantó. Me flipó luego, me cayó muy bien. Pero yo, en otra época, yo tengo camisetas de Chenoa y mis colegas. Cuando tú vas, cosas así de coña del odio que la tenía. Y me cayó muy bien. Y ahora mira. Y ahora mira, ¿eh? Otro yo nunca. Sale ahí. Otro yo nunca. El otro has traído dos, ¿no? Y yo nunca he mentido tanto en una primera cita para impresionar que me he acabado creyendo mi mentira a lo largo de la relación. Y la he tenido que aguantar. ¿En serio? Confesión. Yo nunca he visto Pulp Fiction. Perdón. ¿Y? Y esa era mi mentira. ¿En serio? ¿Y dijiste que sí? He visto Pulp Fiction… Bueno, muchísimas mentiras. La mentira es mi zona de confort en la vida. Aunque me gusta como frase, como lema de Mr. Wonderful. A mí me parece un buen leitmotiv y tal. O sea, mentir no es mentir. Es adornar la realidad para hacerla más atractiva bajo tus ojos. Oh, qué bonito. Bueno, de repente que venga el editor de los libros aquí que nos estamos perdiendo aquí un libro de poesías. A ver, es que hay una presión muy absurda en el mundo con tener que decir que te gustan determinadas cosas para ser más interesante en la vida. Mira, chico, pues no. Soy hija de los 2000. Bueno, pues nada, pues nos vamos a ir. ¿Cuál es tu mentira, Eva? Hablarnos de tu mentira. No, no, lo mío es todo una mentira. Yo he creado una vida alrededor de todo mentira. No me llamo Eva Soriano. No me llamo así. No, no, no. A Soriano. Pero quiero decir que mentir es maravilloso. O sea, toda la gente que dice no, no hay que mentir porque eso es de malas personas. No es de malas personas, es de buenas personas. Porque mentir lo que hace es quitarte a ti un mal trago. Yo te miento a ti porque a mí me guste. No, porque sé que tú eres sensible o sé por qué voy a crear un conflicto y lo hago por ti. Lo que pasa es que la gente nos tacha de egoístas. No somos egoístas, somos gente de bien. Somos generosos. Somos generosos. La mentira es generosa. A ti te viene, por ejemplo, yo me lío con alguien, tú eres mi pareja. ¿A ti te va bien que yo te lo cuente? No. Miénteme. Luego eso a mí me queda por dentro. Miénteme, castígame. Yo te veo todos los días y pienso, qué mala persona soy por mi culpa, por mi culpa, por mi mala culpa. Pero tú no te enteras de nada y luego yo te como la polla. Así es. Muy bien. ¿Puedo tienes a ti? Nos vamos a tener que ir. Nos vamos a ir. Vamos a levantar, vamos a brindar. Voy a coger este vaso ya que estás aquí. Ya que estoy aquí. Es que nuevamente, nos vamos, coger el vaso, voy a brindar porque... Qué bien voy a dormir hoy. Te vas a ir a gustito hoy. Mañana, ¿qué edad entras a trabajar? Seis de la mañana me levanto, siete estoy despertando a un país. Bueno, pues... Odiosa frase. A lo mejor te duermen ellos a ti. Me gusta decir esto, me gusta siempre irme brindando y decir por qué estás aquí. Porque me flipa. Primero, hay que ponerse tierno, me gusta ser tierno. No, no, pero voy a tener un minuto. Me voy a pasar mal. Porque para mí, es de las personas, creo que sepan que es de las personas a las cuales yo presumo conocer. En plan, que eso es muy bonito. En plan, yo conozco a Eva, que esto es guay. Eres un referente para toda una generación de cómicos y de cómicas de este país y eso es muy bonito. Entonces, para mí, es un orgullo tenerte enfrente y eres una persona generosa pase lo que pase. Te quiero mucho. Un aplauso a Eva Soriano. Yo nunca. Un aplauso enorme a todo el equipo técnico y a todos nosotros. Nos vemos la semana que viene. ¡Vamos!